Hola que tal nuevamente, bueno, estamos aquí nuevamente en el bosque y primero que nada quería agradecerles a todas las personas que nos están apoyando en este proyecto de las orugas y sus parásitos, sus parasitoides. En esta tarde también queremos compartir con ustedes por lo menos una pincelada de las cosas que nosotros vemos en el bosque todos los días. Queríamos mostrarles en esta ocasión algunas diferencias en algunas plantas ya que para algunas personas es tan difícil identificarlas, principalmente en algunas especies de palma que son muy similares. Aquí tenemos por ejemplo esta se llama geonoma, ella pues si ustedes pueden ver las características, ahorita les vamos a mostrar otra que es diferente pero que es muy similar. Pueden ver la venación por ejemplo donde termina una de las características para poder identificarlas y esta otra característica que tiene es que ella crece un poco más alta, pero cuando estás de este tamaño es muy similar a otra que se llama Asplundia que vamos a mostrar en estos momentos. Hola que tal, aquí estamos para continuar con la forma de identificar algunas algunas especies. Por ejemplo, después que vimos la palma que se llama geonoma, quiero mostrarles ahora la que se llama Asplundia. Si ustedes pueden notar a simple vista, a simple vista casi son similares, pero si ustedes se pueden acercar la diferencia para identificarlas, podemos ver por ejemplo las venas, ellas nacen desde abajo. Y esta abertura es más metida que la que nosotros acabamos de ver. La geonoma es un poco más abierta hasta acá arriba. Entonces, a veces para identificar las plantas, pues en mi caso ya estoy acostumbrado, al menos las que conozco, porque son muchas en el bosque, y conozco apenas un número reducido, pero si suficiente para identificar, ya uno está acostumbrado, pero para las personas que les cuesta a veces confunden una Asplundia con una geonoma. Y quiero mostrarles el tamaño que crecen las geonomas. Allá arriba si puedes mostrar. Mientras que las Asplundias solamente crecen en este tamaño, no más grandes.